Una nueva jornada de protestas ha habido en Bolivia a raíz de las elecciones del domingo. Elecciones cuyo recuento provisional se detuvo cuando iba el 84%, Evo Morales que se adjudicó la victoria, Carlos Mesa el candidato opositor que la disputa, y organismos internacionales como la OEA que piden que haya segunda vuelta que sería el 15 de diciembre. También hay gobiernos que piden esto. Este es el resumen de lo que ocurrió desde el domingo en Bolivia. Luego de idas, vueltas y suspicacias, el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia anunció que el presidente Evo Morales obtuvo en los comicios del domingo 20 de octubre un 46,97% de los votos, con la diferencia necesaria para evitar el balotaje. Según los resultados oficiales, superó el 10% requerido por encima de su rival inmediato, Carlos Mesa, que recibió un 36,59% de los sufragios. Este resultado se conoce en medio de fuertes reclamos y denuncias por fraude, aunque sin evidencias documentales presentadas hasta el momento en la justicia. Las quejas de la oposición comenzaron el domingo, cuando el conteo rápido se frenó en 80% y arrojó un resultado de paridad entre los dos candidatos. Al día siguiente se reactivó el escrutinio rápido y la tendencia cambió a favor de Morales. Tras desatarse la polémica por los nuevos datos que cambiaron el escenario a favor del oficialismo, el vicepresidente del Tribunal Electoral, Antonio Costas, presentó su renuncia, en desacuerdo con la decisión de suspender el conteo rápido. En paralelo, se realizaba el escrutinio definitivo oficial a través del cómputo de actas que son registradas en presencia de veedores internacionales y representantes de partidos políticos. Es un proceso mucho más lento, con actas que llegan con retraso por las características geográficas de Bolivia. Desde el gobierno, denunciaron que detrás de las acusaciones por supuestas irregularidades en los comicios, la oposición liderada por Mesa está gestando un intento de golpe con sede en Santa Cruz de la Sierra. El candidato de Comunidad Ciudadana ya había advertido antes de confirmarse el resultado oficial que no reconocería el triunfo del oficialismo. La misión de la OEA, invitada por el gobierno para verificar el proceso electoral, concluyó que, aunque el candidato del MAS lograse el 10% de ventaja para evitar la segunda vuelta, la mejor opción para Bolivia sería el balotaje. En sintonía, Mesa anunció la creación de una plataforma bautizada como Coordinadora en Defensa de la Democracia, integrada, entre otros, por gobernadores, dirigentes santacruceños y el Comité Nacional de Defensa de la Democracia. Su objetivo, aseguran, es lograr que se cumpla la voluntad popular de definir las elecciones en una segunda vuelta. El partido de gobierno ha ejecutado un gigantesco fraude electoral y que las autoridades electorales han llevado a un proceso plagado de irregularidades, tal como lo ha visibilizado el informe de la misión de observación electoral de la OEA. La oposición se mantuvo movilizada durante toda la semana. El Comité Cívico Pro Santa Cruz convocó a un paro indefinido, medida que fue replicada en todo el país. Se registraron incidentes y también muchos centros de cómputos fueron incendiados, motivo por el cual se demoró aún más la emisión de los resultados. También los seguidores del oficialismo salieron a las calles y respaldaron los resultados de las elecciones generales. Ya saben, esta información ya hemos ganado. La primera vuelta, no hay segunda vuelta. Que respeten la Constitución, que reconozcan. Ya seguramente querían presionar, hacer temblar al tribunal para que... Segunda vuelta, eso es verdad. Que levanten zapatos, que no perjudiquen. Trabajamos juntamente más bien. Porque no juntas van a trabajar por Bolivia. Yo no quiero creer que la Comisión, la Comisión de la OEA, sea un golpista más. El MAS también obtiene con este resultado mayoría en la Cámara de Diputados y Senadores. Morales seguirá así gobernando hasta 2025 con su gran aliado, el crecimiento económico que posiciona a Bolivia entre las economías más sólidas del continente en los últimos 10 años. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!